Si los concejales van a robar plata, tienen que robar en otro lado, no en esos proyectos pichangas. Entonces yo no creo en esas denuncias. Se está cuestionando el mantenimiento de las fuentes de agua, más de 17 millones en 5 años, alcalde. ¿Qué puede decirle a la gente? Usted sabe más que yo denuncie, usted, hombre. Hay documentos que lo respaldan, alcalde. ¿Denuncie usted? Hay documentos que lo respaldan, alcalde. Hay una conferencia por el arquitecto Añez. Oiga, haga seria su denuncia. Alcalde, no se enoje. No, 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 no me enojo yo. Lo que quiero saber es cómo responderle a usted. Fácil es ser periodista. Solo le estoy preguntando, alcalde. No, yo sé. No quiero responderle. Sáquelo eso, sáquelo eso. Y le van a dar el premio Nobel. Gracias. 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 Gracias por ver el video.